¿Cómo entender y apoyar a los niños y niñas en situaciones de emergencia? Ayudemos a los niños y niñas a comprender lo que está ocurriendo con claridad y palabras simples. No exageremos ni minimicemos la situación. Evitemos exponer a los niños y niñas a situaciones de pánico y descontrol. Expliquemos lo que aparece en televisión, escuchan en la radio o observan en el celular. Los niños y niñas también necesitan estar informados. Digámosle que es normal tener miedo. Entreguemos un ambiente de seguridad y contención. Si no te sientes en condiciones de calmar y contener a los niños y niñas, promovamos que otro adulto pueda apoyar en este proceso. A través del juego, generemos espacios para que niños y niñas puedan expresar sus sentimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!